¿Qué es la corrupción? La corrupción de parte del Estado Nacional, de parte del gobierno regional, porque se ha visto el caso de la adenda, que el gobierno regional, el alcalde provincial quería firmar sí o sí la adenda y han obtenido y todavía luego dicen que es un triunfo para el Cusco y definitivamente para nosotros es una traición por parte de ellos. Nosotros estamos invitando a todos los gremios, pero si vemos actos políticos, que un gremio se ve de un lado político, otro pone que venga Verónica Mendoza y diga estamos convocando a una movilización. Esos temas a nosotros no nos vienen al caso. Nosotros como Federación Universitaria debemos preocuparnos por los temas de corrupción y por todos esos temas y defender verdaderamente al pueblo, no sentirnos involucrados con otros partidos políticos. ¿Por qué creen que Verónica Mendoza está atrás de esta movilización? Porque definitivamente se va a lanzar a lo que es las nuevas elecciones presidenciales y está trabajando y definitivamente es un tema farandulero, de tema de jalar gente hacia su partido político, al igual que otros partidos políticos que están utilizando la problemática de la sociedad cusqueña para poder hacer nombre a su partido político. Nosotros no estamos en contra de que participen o no participen. Claro, nos pueden apoyar, pero que no digan su nombre, que participen como ciudadanos cusqueños, no como la señorita Verónica Mendoza. Dice el nombre de su partido político, se pone enfrente de todos los gremios todavía, cuando los gremios siempre se preocupan de la sociedad cusqueña y ella oportunista, quiere hacer movilizaciones, marchas, al igual que otros gremios. Por ejemplo, la invitación que nos ha llegado, no sé, renovemos, ¿qué será? No sé si es un nuevo gremio que ha aparecido o definitivamente es un partido político que está apareciendo en nuestra sociedad cusqueña. No vamos a prestar a prestarnos. Definitivamente no vamos a prestarnos y que también utilicen el nombre de los gremios para que ellos puedan salir. No, eso no nos prestamos nosotros.